Ponte, ponte, ponte pa' mi Mueve ese bumper bien duro mami Ponte, ponte, ponte pa' mi Que yo estoy ready para ti baby No cree en el amor, no cree en el amor Ella está soltera y así está mejor No quiere enamorarse, le causaron dolor Así que de amor, no le hable por favor No cree en el amor, no cree en el amor Ella está soltera y así está mejor No quiere enamorarse, le causaron dolor Así que de amor, no le hable por favor Quiere raspadera, gozadera, una loquera Quiere disfrutar toda la noche entera Porque si no, ella se desespera Está al día, tiene euros a la cartera Vente mamacita y así bailamos bien rico Bien pegadito, duro, suavecito Como a ti te guste, vuélveme loquito Que no te hable de amor, es el requisito Entonces esa palabra de la boca me la quito Si solo quiere disfrutar, entonces yo lo admito Le gusta el reggaeton, daddy yankee de pasito Estamos con fire que yo no me quito Se ve que te gusta el vacilón Perreo y raspazón No se enamora, no involucra el corazón Y esa es la cuestión Y cuando va a la disco de loquera empieza la función Ponte, ponte, ponte pa' mí Mueve ese bumper bien duro mami Ponte, ponte, ponte pa' mí Que yo estoy ready para ti baby No cree en el amor, no cree en el amor Ella está soltera y así está mejor No quiere enamorarse, le causaron dolor Así que de amor, no le hable por favor No cree en el amor, no cree en el amor Ella está soltera y así está mejor No quiere enamorarse, le causaron dolor Así que de amor, no le hable por favor Ella está buenísima, durísima Se pone de espalda y se ve riquísima Escucha un raspecito y se pone loquísima No se enamora porque para colmo ella es putísima Ella está lista para una noche de party Tomando y quemando una bacha de mari Se vistió bien tuani pa' mover ese punani Así que pégate y a lo rico mami Dale y al menea, menea esa cintura Porque la verdad es que tú estás bien dura Mira como en la disco provoca locura Y de todos subes la temperatura Ella sea loca porque tiene el alma rota Por eso en la rumba te sube la nota De arriba pa' abajo la nalga le rebota Cada una se parece a una pelota Ponte, ponte, ponte pa' mí Mueve ese bumper bien duro mami Ponte, ponte, ponte pa' mí Que yo estoy ready para ti baby No cree en el amor, no cree en el amor Ella está soltera y así está mejor No quiere enamorarse, le causaron dolor Así que de amor, no le hable por favor No cree en el amor, no cree en el amor Ella está soltera y así está mejor No quiere enamorarse, le causaron dolor Así que de amor, no le hable por favor J.D. en la casa, ya tú sabes cómo va Dímelo Kike, desde la base de control Reventando bocina Dímelo A.G. A mí yo sé que tú no te enamoras Pero vamos a pa' fe, fifo Joyar, no cree en el amor